Yo vivo rompiendo culanis Mamabichani es lentamente tsunami Oh, no, mua pato, so bikini ¿Qué te pasa, mami? Tú estás bien locani Tú quieres un paseo en mi Lamborghini No es que seas interesani, que te encanta el money money Money, 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 pues toma, toma, mami Toma, toma, mami Rap, bien locani Money, 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 pues Rap, bien locani Rap, bien locani Rap, bien locani Money, 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 pues Toma, toma, mami Toma, 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 Padi, fatty, fatty con mucha madirla caning x2 Quien no se fuma un fili lleno de mariquilla O de el toño en la capital de Santini Quien no, quien no, quien no, quien no Quien no se fuma un fili lleno de mariquilla O de el toño en la capital de Santini Quien no, quien no, quien no , quien no de eso que es balapelani, con un betani contra un creepy troni, todo el mundo con las manos ribani que conecte así que nos fuimos ni, por mi te juntas tu conto tu condoni, yo no me echo para atrás aquí no existe el miedo ni, hey si yo soy un caballoni y ustedes para mi son simples ponis, espérate para la isla, espérate para la isla, tú te pones en cuatrinillo de rompo, el rompo, tú te pones en cuatrinillo de rompo el buli, tú te pones en cuatrinillo de rompo el de pones en cuatrinillo de rompo el de pones en cuatrinillo de pones en cuatrinillo de rompo el de pones en cuatrinillo de rompo el de pones en cuatrinillo de pones en cuatrinillo de rompo el 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 de pones en cuatrinillo de pones en cuatrinillo de rompo el de pones en cuatrinillo de rompo el de pones en cuatrinillo El tsunami Gracias.